Y nosotros quisimos plasmar de manera escrita lo que ha sido todo el proceso que se ha seguido, exigiendo justicia para los criminales, que como todo el mundo sabe, fue un crimen de Estado cometido por Danilo Medina y el PLD. El periodista Adelcio Pérez, quien escribió el libro, que fue impreso por más de 2.000 ejemplares y puestos en circulación este miércoles, explica es necesario que ciudadanos conozcan su historia, afirmando este lamentable hecho debe ser recordado. Por primera vez en el país, en la historia de la República Dominicana, frente a un acontecimiento así, se pone a circular la memoria histórica de un comandante de su categoría que contempla lo que fue todo su vida, pese a que solo tenía 24 años, su entrega, su solidaridad, su firmeza, su compromiso social, para que la gente sepa quién fue Vladimir. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.